Hola a todos, les habla Giovanni Trujillo y bueno, el día de hoy les vengo a traer el segundo plan y último que nosotros tenemos de medicina preparada, en este caso se llama Medisanitas Integral y aunque no tiene la misma cobertura, es decir, tan igual como el plan de Colsanitas Integral, en este caso el plan Medisanitas Integral es una buena opción para las personas que deseen algo mucho más económico, pero con una buena cobertura. De igual manera, entonces empecemos. Bueno, primeramente que todo este plan Medisanitas Integral no les está dando los tres años de antigüedad en estos momentos de pandemia a como el otro plan de Colsanitas Integral que sí lo otorga. Este plan normalmente tiene 17 especialidades directas y a partir de esas 17 especialidades directas se remiten hacia las demás especialidades. Además, este plan está solamente lo que es en 7 ciudades del país, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Itún, Javier Vicencio y Bucaramanga. En diferencia de que el otro plan de Colsanitas Integral está en 95 ciudades del país. El plan de Medisanitas Integral, bueno, no tiene la misma cobertura como se lo mencioné previamente y tampoco tiene lo que es el seguro de vida y tampoco tiene el seguro exequial que va incluido dentro del primer plan Colsanitas Integral. Aquí normalmente te ofrecemos lo que es la cobertura internacional. Obviamente también tiene coberturas con las clínicas, así como en Colsanitas, buenas clínicas también. Hay algunas que son excepciones porque obviamente, como les comenté previamente en el video anterior, las mejores clínicas solamente están en el mejor plan. En el plan de Medisanitas también vas a encontrar buenas clínicas, pero no iguales como las de Medisanitas Integral. Respecto a la cobertura internacional del plan Medisanitas Integral, bueno, podemos observar de que aquí tiene una cobertura de 10.000 dólares en cualquier parte del mundo. Si se van para Norteamérica son 10.000 dólares para las personas que estén afiliadas dentro del plan y también es el mismo procedimiento. La persona debe, digamos, llamar a Colsanitas dos semanas antes de para activar o habilitar el servicio internacional a cada usuario del cual tenga el plan de Medisanitas Integral. Y posteriormente pueda utilizarlo. Si se van para la Unión Europea también son 10.000 euros en este caso. Y para cada país en el cual usted se dirija, obviamente va a tener 30 días de urgencias y una cobertura de 10.000 dólares en cualquier parte del mundo. En Medisanitas Integral también ofrece lo que es el descuento comercial para las personas que tengan la EPS Sanita. Se les va a hacer un descuento mensualmente. Un descuento mensualmente que se les descuenta del valor total que paguen dentro de la medicina preparada por cada persona activa y que tenga la EPS Sanita. No es, por ejemplo, que estemos un grupo familiar, pero la única persona que tengo la EPS Sanita soy yo, el titular y mi beneficiario. No, no se puede hacer eso. Cada persona debe tener los servicios de EPS Sanita en este caso para que pueda aplicar el descuento comercial a cada uno. Y bueno, a esta diferencia del plan de Colsanitas Integral, en Medisanitas Integral les voy a colocar un ejemplo. Digamos que existen 30 ginecólogos en el plan de Colsanitas Integral y en el plan de Medisanitas Integral puede haber como 15 ginecólogos. Obviamente el directorio médico de Medisanitas es menos amplio que el directorio médico de Colsanitas Integral. Y bueno, esto ha sido básicamente el plan de Medisanitas Integral. De igual manera para las personas que deseen cotizar o las personas que tengan dudas, yo les puedo remitir el portafolio de ambos planes, cualquiera que ustedes deseen, por medio de WhatsApp. Ustedes me pueden contactar por Instagram, pueden contactar por Facebook y YouTube en estos momentos en los cuales estoy publicando o haciendo posts acerca de todos estos videos como para educarlos en salud. Y bueno, si te gustó este video puedes darle like, puedes comentar acerca de todas las dudas que tengas y puedes compartirlo con aquellas personas que realmente les interese adquirir los servicios de medicina prepagada. Hasta luego.